Times Square, zona libre de armas. Este jueves entró en vigor la legislación que restringe la posesión de armas de fuego en lugares sensibles, aprobada por el Estado de Nueva York, en respuesta a un fallo a finales de junio de la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, que consagró el derecho de los estadounidenses a salir armados de sus casas.